Pero nosotros estamos felices de vivir y compartir con ustedes cada instante, cada palmo de esta 33ª edición de la Fiesta Nacional del Chamamé, 19ª del Chamamé del Mercosur y 3ª del Chamamé de la Humanidad. Me voy al escenario, Osvaldo Sosa Cordero. Cantamos todos juntos, dice él. ¡Y llorarás! ¡Yo sé que llorarás! ¡S-A-P-U-C-A-L-I! ¡Vamos a bailar! ¡Que sigue en la fiesta del Chamamé! Dice, mírame mi amor, dime la verdad, yo sé que tú estás enamorada de alguien más. Habla que una vez, no lo calles más, porque al jugar no fuego algún día, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y llorarás! ¡Lindo! ¡Sufrirás! ¡Sufrirás! ¡Como estoy sufriendo! ¡Sé que sufrirás! ¡Arriba esas palmas! ¡Vamos! ¡Como estoy sufriendo! ¡Vamos, lágrame mi amor! ¡Vamos ayer de Paraguay! Y seguimos cantando. ¡Como querés saber! Cantamos otro clásico. ¡Otro clásico, querés! Voy buscando un corazón En el meleano se perdió Y no hay más indicios Que alguien me dijo Que no traiga maturación Para nuestro amiguito Mateo Sigo el rastro desolado De un amor desesperado Él no dijo adiós Es más, me dijo Vendría con el alma Y no volvió Desapareció De pena murió Y lo busqué Y encontré Desangrándose No le importó Buscar al doctor Con alguna explicación Para que No muriera de amor Vamos corriente De pena Murió ¡Vamos a Zabucay! Fiesta, 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 fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Para la gente José Serrás ¡Saludos! La familia Maciel Rolando Otro tema Enganchadito Dice a ver En vez de ponerte En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Cantamos Dice a ver Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llámame a mí Llámame a mí No, no le hables a él A él Lo ñores por él ¡Epa! ¡Los vecinos! ¡Arriba corriente! ¡Arriba Argentina! Yo te doy Toda mi vida Estarás Quisiera Con el amigo David Rodríguez Y la gente junín ¿Sabes qué? Que soy tan tuyo Hasta que un día me muera Y al engañar No te engañas tú misma ¡Vamos la gente salta! Por tu altivez Por esas cosas que tú has escondido Quiero evitar que Dios te dé el castigo Y me iré Pues así lo has querido ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Eso Es lo mejor Vengo en la libre Si tú vas a ser La mujer que yo siempre quise ver Aunque a mi lado no te puedas ver ¡Arriba, Shabucay! ¡Shabucay! Para mi querida gente de San Miguel Corriente ¡Dale, Pela! El amigo Rubén Molina Saludos para el Pela El amigo Papunto El amigo de San Miguel La gente del sur argentino ¡Vamos, Quintisabel! Y arriba esas palmas ¡Sapateadores! ¡Sapateadores! ¡Supateadores! ¡Supateadores! ¡Dale! Para las perejitas que están compartiendo el escenario Que no hay la linda también ¡Baila Corriente! ¡Baila Corriente! ¡Baila! ¡Esa! Saludos al señor coronador Es un honor intendente Pilar Paraguay Momento de aplauso Y Zapucay Sí Buenas noches queridos amigos Está la hinchada de los vecinos Presente o no Zapucay Seguimos Otro clásico La mejor de todas Dice a ver Para mi amigo Juan Es tuya Juan Arriba, arriba, arriba Que sigue Y Barracín Dale Para mi familia de Buenos Aires Que está mirando Saludos al señor Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos Me han enamorado Alechelo Y no puedo compararte Yo no he conocido A nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describir Para describir Que las palabras sobran Para mi amor La protagonista De mi nueva historia La que es buena Marte Si estamos a solas La que es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerte Eres algo más Eres algo más Que el amor De mi vida Eres el motivo De mis alegría Cuando estoy contigo Tú no corres las horas Porque tienes todo Lo que me enamora Dice Y eres en pocas palabras La mejor de todas La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo De mucho es que pasó Y la vida nos cambió Yo sigo vivo el sentimiento Amigo Aldo Maydán Toda la vida haré De ignorar como dolías Vas a verme conformado A no tenerte a mi lado A ser absurda mi vida Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda avanzar No te fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Vamos a Palma! ¡Vamos a Palma! ¡Vamos a Palma! ¡Vamos a Palma! ¡Vamos! ¡Vamos, a palma! A ver this is good Ays toda La gente and the Norine la Formosa El mundo fue solo de nos dos Y para los dos Fanny se les fue Su hogar Unas novas extendidas al sol ¡Vale María! Eso es Sus miradas, amor, su respuesta sí Y para su dolor, un solo fin La gente de Villa Ocampo, Santa Fe Se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Le decía, ve, tenemos que vivir Lo cantamos, Isabel Y los muchachos del barrio le llamaban Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron, ve Y ella gritó, no señor ya lo ve Yo no estoy loca Estuve en la boca ayer Pero fue por amor Me dices que ya ha llegado el final Que has dejado de amarme Que no puedes quedarte En un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Es al corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Vamos, vamos Las palmas Este tema que nos preparamos Especial para los enamorados Nadie me habla de ti Y sin embargo te extraño No me resigno a olvidarte Aunque pasen los años ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras De mi soledad? ¿O no quisiera saber Si es que aún me recuerdas? Si has preguntado por mí Si te duele mi ausencia Te ha cambiado en ti Y en tu corazón Como has seguido tu vida Después de mi amor Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar De nuevo el sentido Que no puedo empezar Sin ti No puedo empezar Quiero saber ¿Qué fue de ti? Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar De nuevo el sentido De la libertad Sin ti no hay más aquí No puedo empezar Quiero saber ¿Qué fue de ti? Desde que no estás aquí Solo me pinta el dolor Se me va la vida Sin saber de ti ¿Cómo que seguimos? Amor Vamos a hacer la libertad En la oscuridad Es más Con los ojos cerramos Que no nos negué Mi verdad Que ahora sí o me sentí Para ti Y a dar bien Un buen deseo Por ti Amor Y así Descarte mi pasión Por rencor Hola gente Hola gente Cerrito Paraguay Aquí estoy Encuentro en el amor Que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu pie Hubo a llorar Y no Puedo apreciar Tenerte aquí Y ya no me acostumbro A estar sin ti Estoy adicto A tu pie Para eso negros Se sepa a tu pie Se sepa a tu pie Machagay Los amigos del Chaco Y nos vamos Y nos vamos ¿Seguimos? Claro que sí Vamos a seguir Agradecimiento al señor gobernador Por supuesto Siempre Muy agradecidos Eternamente agradecidos Por la oportunidad Que nos dan De estar por acá Las chicas de turismo También ahí presentes Saludos Bueno La gente de Paraguay Los amigos de Pilar El señor gobernador Intendente también De Pilar presente Vamos a seguir Vamos Voy a llorar O pídeme la luna Pídeme la luna Pídeme la luna Los enamorados Las horas más pica Las paso contigo así No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor ¡Sapucay! ¡Sapucay! ¡Vamos las palmas! ¡Vamos las palmas! ¡Vamos las palmas! Gracias por el apoyo incondicional a todos Por apuntar a la música de los vecinos De corazón Muchas gracias ¡Eh! ¡Dice! Las horas más lindas Las paso contigo así Que canten los enamorados No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor ¡A la iba a ser! Me acostumbraste Me acostumbraste A ser como un niño así No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Hasta allá me iré Mas nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Porque siempre ha sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios ¡Feliz 20-24 para todos los familia! Si Dios quiere Los vecinos En los festivales más grandes De la Argentina Y del Mercosur Por el apoyo incondicional A los empresarios Los managers De corazón Muchas gracias ¡Dale! ¡Feliz 20-24 para todos los familiares! 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 Y se desató la fiesta en el Coco Marola, la verdad que los vecinos han dejado huella en el escenario.